Ayer en este programa presentamos el video de una carrera de autos clandestinas en Elias Piña y como en ese video el encargado de la DGC, de esa demarcación, estaba grabando Y disfrutando el evento Y ayer mismo también mi compañero Amaury decía, bueno, ya fue destituido el encargado de la DGC Y es verdad, fue removido, lo enviaron a la policía, todavía no ha habido sanción Simplemente la DGC, que es una dependencia de la policía, lo puso a disposición de la policía Para que la policía determine para donde lo manda Pero tiene que haber una sanción ahora Yo no lo dije ayer, yo no lo dije ayer Pero a mí me parecía muy raro Que el encargado de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGC, en Elias Piña, estuviera haciendo eso Como que en AENA En el país con la más alta tasa de muertes por accidentes de tránsito De Latinoamérica y quinta del mundo 34.6 muertes por cada 100.000 habitantes Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud Me parecía muy extraño Pues hoy sale a relucir Yo no sé si es verdad Es una información que da el nuevo diario Este periódico digital Que aparentemente la carrera era patrocinada por la gobernadora de Elias Piña Y el alcalde Yo no sé si es verdad Pero Como que ya me está cuadrando Porque el encargado de IGC estaba disfrutando la carrera de auto Ahora Señores La jode La jode Que en un país con estas estadísticas de muerte por tránsito Cuando tú tienes un director del INTRAN Que está hablando de intervenir 600 intersecciones Para bajar la muerte Que las autoridades en Elias Piña Los encargados De fiscalizar Las leyes Que se cumplan las leyes En esa demarcación Lo que estén patrocinando es Carreras de autos ilegales Esto es una cosa Es que yo no sé Porque es que estamos acostumbrados Al tema de las muertes por accidente de tránsito En la República Dominicana Nos lo dicen especialistas internacionales que vienen al país Estamos acostumbrados Nuestra percepción de riesgo Es casi nula en República Dominicana Aquí vino el experto de seguridad vial de la OMS Hace un par de años Y él se hospedó en un hotel Del malecón de la capital dominicana Y él en una conferencia el otro día que llega Él dice que no pudo cruzar la George Washington Porque a él le gusta caminar en la mañana Pero que él no se atrevió a cruzar la George Washington La avenida George Washington Por miedo como pasaban los vehículos A la alta velocidad que pasan los vehículos Sin ningún tipo de herramienta de protección Para el peatón Y eso me dio vergüenza Y yo he dicho aquí en este programa Que especialistas vienen y dicen Ustedes los dominicanos son los más simpáticos Pero conduciendo Tienen otra personalidad Pero señores Vuelvo y repito La jode Así en lenguaje de barrio La jode Que tú tengas Al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Hablando de reducir Las muertes por accidentes de tránsito Y en una provincia como Elías Piña Tú tienes a todas las autoridades Según el nuevo diario Según el nuevo diario Tú tienes a todas las autoridades locales Patrocinando una carrera clandestina Señores Así como hemos creado La conciencia de cero tolerancia Contra la violencia de género Que eso es positivo Que hemos creado esa conciencia Colectiva como sociedad Respecto al tema de seguridad vial Tenemos que crear también Una conciencia colectiva Esto no puede pasar desapercibido Ya un video que se hizo viral Una información del nuevo diario Esto tiene que investigarse Y establecerse sanciones ejemplares Aquí hubo una gobernadora Que hace muchos meses Dijo que Deseaba que se muriera Al que no se pusiera la vacuna Y yo dije aquí Que debían destituirla Y como dos o tres días después La destituyeron De confirmarse Esta información Que da el nuevo diario De que esa carrera clandestina Estuvo patrocinada Por la gobernadora Y el alcalde Esa gobernadora Tiene que ser destituida Pero ya Ni siquiera hace su nombre No es personal Pero aquí tenemos que empezar A establecer Cero tolerancia Contra las violaciones A las normas de tránsito Señores Los motociclistas Esta mañana Yo estaba en la Leopoldo Navarro Esquina México Frente al Palacio de la Policía Por alguna razón El agente de tránsito La DGC Estaba dirigiendo El semáforo Tenía energía Pero él estaba dirigiendo El tránsito Haciendo el papel Del semáforo Señores Para los motociclistas No existen Los agentes de tránsito No existen Se fueron rojos Todos frente Al Palacio de la Policía Y estaba verde Para mí Yo tuve que pararme Yo teniendo el semáforo En rojo Yo venía bajando La Leopoldo Navarro Dirección norte-sur Verde para mí Con un DGC ahí Que me está dando el paso Y yo tuve que pararme Porque todos los motociclistas Que venían de la México En dirección este-oeste Se fueron en rojo Delante de De la gente de tránsito Esto es un indicador Lo que pasó en Elías Piña Es un indicador De que en materia De seguridad vial Tenemos un cáncer Que tiene que ser tratado Tiene que ser tratado Ahora Son más de 3.000 muertos anuales Yo aquí en este programa Dije Que Después de la pandemia Del COVID Volvemos a cifras superiores De muertes Por accidentes de tránsito De épocas prepandémicas Este año 2022 Yo me apuesto la faja Que las muertes por tránsito Van a ser mayores Que las del año 2019 Porque si tú tienes Las autoridades Elías Piña Haciendo carreras Clandestinas ¿Qué van a hacer Los muchachos Que les gustan La carrera de motocicleta En Elías Piña Cuando ven al encargado De la DGC Emocionado Grabando Una carrera De autos ilegal Patrocinada Supuestamente Según el nuevo diario Por la gobernadora Y el alcalde ¿Qué van a hacer Esos muchachos? Van a seguir matándose En carrera de motocicleta Entonces Atención Presidente Luis Abinader De confirmarse Esta situación Lamentablemente Y no es personal Esa gobernadora Tiene que ser destituida Y el alcalde Yo no sé Qué vamos a hacer Con el alcalde Si se confirma Porque es el gobierno local Ese alcalde Lo que debería Estar haciendo Es diseñando Su plan Local De seguridad vial Que hay un reglamento Que manda A que las alcaldías Definan Un plan Local De seguridad vial Para su demarcación Me explico Esta es una situación Que no puede pasar Desapercibida El problema De seguridad vial Además del costo En vidas humanas Que eso es invaluable Además de eso El costo económico Es un 2.5 21% Del producto interno Bruto Solo las muertes Sin considerar Heridos Y daños materiales Lo digo mucho Aquí en este programa Si le metemos Heridos Y daños materiales Debe ser Más del 4% Del PI Y cuidado Si más del 5% Del producto interno Bruto Esto es intolerable Atención A las autoridades No solo En Elías Piña Si esto pasó En Elías Piña Revisen Otras provincias Del país Porque es una cultura De irrespeto A las normas De tránsito Elías Piña De tránsito CC por Antarctica Films Argentina